¿Qué pedo onda? ¿Cómo están? Aquí Link Antonio, aquí presento y de repente, amigos, el día de hoy me apeteció jugar League of Legends con ADC, porque, no sé, yo me acuerdo que en Asimson 3, Beta Alpha, era mi ADC, Caitlyn, pero luego, como que me gustó tanto Riven, que decidí pasarme al bando de Top Blade. Espero que estén muy bien, amigos, el día de hoy voy a llevar Bane, 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 Bane ADC, porque quiero jugar Bane, no sé, qué concha es jugar ADC. Y no olviden que hoy, en la noche, hay stream, en Twitch TV, acá arriba estará apareciendo Switch TV, Goat777 Gamer, que me entende, y quise, y quise poner, que vean cuánto tiempo que tarda de colar. Se da un vergo Eso es lo que no me llega Pero probablemente vamos a hablar Hace mucho tiempo que veo a mi carnala Le dije, ¿qué pasó contigo? Préstame la... No, mentira Pues sí Hemos estado haciendo directos en Twitch TV, amigos Largo y chiches en inglés Y hemos tenido 10, 8, 12, 20 viewers por ahí Y... Yo le digo a la banda Ahí está, me toca decir Yo le digo a la banda A los 20 viewers estables voy a sortear cajitas Claro que yes en inglés Voy a sortear cajitas, amigos Voy a sortear cajitas a los 20 viewers estables No a los... Que hay gente que dice Verga, ya llegamos a los 20 Manda la cajita No, güey, así no es el rollo Uno tiene que... Somos, vamos... Tenemos que hacer 20 estables O sea, 20 viendo el stream siempre 20 amigos viendo el stream siempre No... Ah, llegamos a 20 Dame una puta caja No, ¿verdad? En esos 20 estables vamos a sortear una caja Una caja para los 20 No, no yo los sort por The Wind Yo qué sé, no sé No son científicos No No, no son científicos Hola ¿Cómo estás? Pues sí Hoy Ahorita en mi país son las... Casi 10 A las 6 de mi país Vamos a hacer stream Este video lo estarán viendo como a la una Tal vez Y... Y más aparte En la tarde vamos a tener una historia narrada por mi novia Que va a ser la historia de... De LeBlanc O Catarina No sé aún No sé si es el tipo Bien, gracias Bien, gracias Bien, gracias Y tú Pues sí Va a ser la historia de LeBlanc O Catarina No sé aún cual vamos a narrar Y más aparte Vamos a andar programando el canal Para que sea HD3D no faker No solo streams Porque Más pensado tengo solo stream Viernes, sábado y domingo Stream Nada más Entre semana A jugar A grabar videos ¿Verdad? Porque ese es el fin Ok Yes En inglés Voy a jugar Resigamos Con el SKT1 Telecom Es mi soporte ¿Quién será, güey? Gane o pierda Esa partida Se sube, güey No importa Para que miren Qué manco soy de DC Y me ayuden Y me digan Glenn, mejoren esto ¿Ok? Esta partida será solo Para que me digan En dónde mejorar ¿Ok, amigos? Por favor Vlogs HD3D no faker Por favor Por eso digo Yo no sé No voy a leer ni el chat Ni nada de eso No me quiero importar Esa partida es para que Gane o pierda Y avise ¿Ok? No sé, para que miren Qué tal juego de DC Yo sé Yo siento que juego Mierda de DC Porque Con lo que más juego HD es con Riven ¿Qué podría decir? Y Jim Los streams han visto Que con Jim Si molo también Puede ser Main Shen Desde la beta Y llevo tres minutos Hablando Mientras aquí Como les decía Amigos Y bueno Ahorita el canal Se va a venir Más cosas Más HD Porque Quiero hacerlo Más chingón ¿Me entiendes? No solo así Yo lo suelo Sino que lo quiero hacer Más chingón ¿Me entiendes? Ahí está Exacto Pues sí Me parece más chingón El canal Que hay una luz Sí, güey Sí, güey Hoy es Triste En la noche Ahí Te esperamos Estamos Ahí lo esperamos Pues sí Llevo Un Alista Soporte Contra una luz Me gusta la idea Me gusta la idea Voy a llevar Full Velocidad Ataque En Bain Porque no quiero Cuenta conmigo Pero no No te preocupes Pues sí Déjenme aquí abajo En los comentarios Amigos Esta partida La voy a subir Así de Yoloswad For the win Yoloswad Zapatín Gane o pierda No importa Donde tenga mis errores Ustedes me dicen Glen Error 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 Porque tampoco somos Perfectos Amigos Yoloswad Y hoy no fui a estudiar Porque entraban calificaciones Y me lajan Ok Karma No tengo PC Perfecto Vamos a esperar Pues sí amigos Cuéntenme ustedes Cómo salieron En sus clases Yo dejé dos clases La concha De aquí A la mierda Huevón Ahora regreso Este video Se va a hacer Más largo De la concha Ahorita regreso Ok Lex Vamos a ver 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 Toto Hacer Orden De fondo Ok Ahora sí amigos ¿Cómo están? Todi No mentiras Aquí el Todi Dice barbacar O si Antre Que vergas Eso es lo que odio Más odio Delito Blaine Se salen Entran Se salen Yoloswad Por the win Voy a tomar Un poco De agua Gracias Voy a jugar B SK Telecom Vengo siendo ¿Cómo se llama La de si? De SK De Benji No Benji Es el Yo que sé No soy científico Y bueno amigos Mi estrategia La de esta vez Es Bueno Llevamos un 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 Sen Amarillo Puede ser Pro Voy contra Una Sibir Lo que voy a hacer Es tratarme De concentrarme En el farmeo Darle los Tres Hits A Sibir Su jungla Es Util Echo Va Versus Contra Kale Kale Rumble Va a Contra Nard Hay posibilidades Que Rumble Le gane A Nard Si o si Si no Que vergas Verdad Ok Kale Nice Mira Aganme Pires Shackos Yo Carreo Bueno amigos Ya les dije Gane o pierde Esa partida La voy a subir Porque quiero ver Mis errores Verdad Y si ustedes me ayuden A ver mis errores Como ADC Porque me gusta mucho La linea ADC Y quiero ser Bueno ADC Así que Vamos rápidamente Con la partida Amigos Y Espero que les guste El super mega gameplay De fondo hay música Tanto Que la pasen sabrosona Y no olviden Que hoy va a haber Historias De League of Legends Van a ser dos historias Creo yo Si no se mal Si no pues una Dos videos Va a ser este Y el de la historia Mas aparte De streaming En la noche En Twitch TV Twitch TV No olviden Que es en Switch TV Claro que si Verga Como se tarda Quien es el de la tostadora El 3 El y la la cibi Punto de ventaja Para mi Oh yeah Pues si chavos Como están Yo suerte esta partida Me iré a bañar Porque yo Los sweat For the win O sea Me voy a Dejo renderizando El video Y me voy a bañar We don't salir Verga Yo los sweat For the win Yo los sweat Yo los sweat Yo los sweat Vamos a ver No se ni ya Ni que decir Para que discutir Hasta que llego Muy tarde Se escucha Arriba Abajo Y va Y a jugar La Tiene volumen Tiene volumen Pero no se escucha Tiene toda la verga Me escuchan Ahí wey Ahí está Yo los sweat Voy a empezar con la W Eso es lo que me gusta De BAME Porque ella tiene O sea A la otra Report Gane Usual Por pobres Siete votos A favor Vamos a ver No me gusta Solo no le puedo poner atención Porque a veces Yo siento Tóxico Porque muchos han visto Que yo Me pongo tóxico Me cae mal Wey Se me hacen apuntear Y yo me uso 30 segundos Para los Sultitos Hijo Yo tengo Voy a poner La mierda O sea El anunciador Bárbara Bárbara Mierdón Te arriesgo Mi skin Cuando quiera Igual no No tiene skin De nada Ok No No soy científico Pues si amigos Lo que mi estrategia va a ser Listo Ven Es una Sibir Trae fervor Ah no Trae El señor de la grieta Recibe más robo de vida Ok va a robar vida Yo tengo un señor de estreno Voy para los 3 kits Super Bueno amigos Deseneme Mucha suerte Y si la cago No me dejen Dislike Esa es una partida Para que me digan De mis errores Y para que me digan Cómo puedo me parar Como ADK Ok Ok Let's go Voy a hacer Seiya Me voy a poner En el modo de Seiya Porque Seiya ahora es ADK Campearás A vos Te acordarás de mi No Ok Está pushando mucho Eso es lo que Que siga pushando No hay pedo Necesito mi soporte Que no tengo que Fallar Eso Mio Ah No tengo que Fallarlo Si no hablo mucho Ya saben Por qué Eso Amigo Cuidame Aquí está Nivel 3 Ya va a empezar A trajar Ya No tengo que Para el cañón Bueno Ya lista Eso es lo bueno Tener un soporte Uy Uy Mierda Fallé Wey Fallé El Kid Wey Me puse nervioso Sexta No al insta-flop Que raro que Eko mató a Kayle Me pone más trucha Pero yo veo que al insta no el triquet wey Al insta no trae el triquet wey Perga el triquet Perga el triquet Venga a ver BBR Debe ser back No quiero una oleada madre What? Vete Shen Ya esta mas y me voy wey Yo necesitaba que Larissa tuviera el otro Pero si o si era el otro No me parece que Mierda No se ve No se ve No se ve No se ve Muy mal ahi Típica No me puedo lanzar a lo yo wey BBR Vamonos 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 Para que puede caer Ir Un hueco Que se me sucede Uy Esa loca Vamonos 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 Tú me oye Si La oscuridad Te valda poco para El nivel Para el nivel 6 Si El Rumble le gana wey, no se ni por que ver el Rumble si le gana Y cuando al yolo Ok, gracias Full CV Ya no te ha vencido el 6 Se me va a poner mas hardcore wey porque ya tengo mas velocidad de ataque No mames Ahí era el 3 wey, yo la cae bien A la lista el PAPS Ok Uy, uy, uy Vamos a ver Y a Lisa trae cura wey, osea que verga Vamos a ver Wey, 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 wey Una wey no se ha ido Ustedes son super gankeables Ahí está, bueno ¿De dónde debo cagarla ahorita? No mames, era para otro lado Voy a parar otro lado Mierda wey Verga No wey no se muere De verga Baja tú Verga que baje Bueno, me estoy cagando, bueno voy mal No hay problema A la verga, 7-2 Es que soy nervioso wey No se que puttas Pero soy nervioso Bueno, que se me quita la nerviosidad La concha de Odin A la oreja Y tía Me pongo nervioso Pero me voy a quitar eso ¿Qué va a hacer? Entonces ya va a regresar Mete Mete La puta war Mirala Para por acá Seco va Guau Puta ¿Qué es eh? ¿Vieron eso? ¿Qué mierda es ese flash wey? En la oscuridad Todos van a ir ¿Ven? Esta man Esta man Más mamela ¿Y las wards? No hay wards ¿Ok? Pero hace algo Alistar Bueno ahí Tapo Nah Verga Alistar Patiá 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 Dale Verga Patiá 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 Alista Empujarlo No sé qué Metele el dedo Pero hace algo La puta madre Qué maestra gente Me tocan shanking Yo sé que todavía se gana Pero dejen de cagar La flux No tenía flash wey Si no hubiera zafado Pero no tenía flash Este imbécil Trae Kill Ven Que puedo hacer Yo en uno contra uno Le gano esta pendeja A ver si o si No vino Ya tengo Cañón de fuego Rápido Ay si 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 Mi te deco Está muy fin Me reventó Adiós Muy bien Cuidado 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 Corre Coptes Después de Cuidado Cañón de fuego Cañón de fuego Cuidado N Fellow ¡Salió buena en el caitea! ¡Salió buena! ¡Salió buena! ¡Me pongo uners! Me voy a hacer un... No me alcance a tocar nada. No me voy a hacer nada. Solo por botas, vine. Voy bien, voy bien. Si me pongo trucha, se puede cargar esto. Medave seco no venga. Aquí, wey. Así. Vamos a ver. Oh si, Alisa se puso trucha. Porque en el anterior, wey, andaba bien. Yoloswap, algo así, por the win. Yoloswap, yoloswap, yoloswap. Guards. Ayudame, ayudame a mi copa. No, no desvembre, no des SA. Por aquí, de verdad, ver Open Raiders. No desvi Despues. Tranquilo que hay. Toman, no desvi desde Zofxo. Si lo agarra, po- ¡Ay dios! Se ha encjahead. Se muere, wey. Vale. Tranquilo que hay, oye, ammon. Vamos a llevar ¡Uy! No sé mucho Verga, seco ¡Mátenlo, mátenlo, matan! Bueno, ahí lo matan Nice No sé qué me puedo hacer, esos likes kills Esta mierda me voy a hacer No sé qué hacer, me voy a hacer un pochito Esta mierda 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 me voy a hacer Vamos, once, once Once, once, en mi cuadra Nada cuadra Todo cambia a mi alrededor Once, once En mi cuadra Ya tiro, wey Hay que tirar todo Ya tiro, wey Ya tiro Ahí está, ahí se le va a hacer Esta mierda Ahí está mierda Rápido, 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 rápido No hombre Vale Loumbles Pues no es el pay Muy bien, pues ya está reponiendo mi team Ve Bueno, no sé así Si siinä No hay dios. Ok, mataron al otro enemigo. No sé si la B que hay por acá o no va por acá. Por acá. No hagamos eso. ¿Sale mal? Bueno, ni pedo. Voy a hacerme la... Sí, güey. La R de civil, qué aso me da, güey. Uy, ya murió, ya murió, ya murió. Güey, ahí, ya lista. Nice. Super Smythe dieron eso. El dragón. Vamos a ver. Vamos a ver. Chitín. Nooo. Ya, ya la venía. Se van a cagar. Está bien. No me tengo que descontrolar yo, güey. Está bien. No, 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 no. Se van a cagar. No. No, no, no. Mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale verga, wey! Que tienen su render, no mames ¡Se gana, decían! ¡Esta madre, wey! ¡Cagado! ¡Que la Kay! ¡Que verga! ¡Miren como van las Kay! ¡Se regala! ¡Trolea! ¡Apiquea! ¡Vale verga! ¡Yo los slavos! ¡Alistas! ¡Pero tampoco esos dios! ¡Alistas! ¡La puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está de rumbo! ¡Buena rumbo! ¡Dalo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Casi cuadra! ¡Uy! Típica, Klu. ¡Vamos! ¡En torres estamos cagando la verdad! Vamos aquí El más fit es Echo, Echo Echo es el único super fit Bueno, nuestro Ponga, va Vamos a live Pica de la verga, bro Está trolleando, afequeando Yo los pato ¿Cómo putas tiene esto, güey? Y una guarda Este imbecil ya tiene super Que ve Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dame los No, hombre, esta madre Esto nos va a trollear, güey Si me hubiera hecho un rey arruinado, güey, pero Quiero tener life No, ni puta idea Yo sin esa mesa ni puta idea De ahí yo dije que me recomendaran Y listo La lista no tiene ni guarda Super soporte, ah, che Buen soporte Pero es que no me iba a cabrear Porque si no, sale todo Como si iba a llevar cuatro ¿Cómo si iba a llevar cuatro? No, ¿cómo se mueve? No entiendo Como se mueve el hecho ¡Mátala! ¡Pumines! No, mames Estúpida Kale, güey ¿Cómo no se mueve esa mierda? ¡Ale verga! 5500 Falta, falta, falta Mi fermero es de loa Cómo no se va a mover de la ulti de eco Vamos a ver Es que no mames Necesito el futuro ¿Qué es? Por la grampa Cd 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 No tenia cd Dale verga Calate Vamos a ver Cd Llevo casi media hora Calgandola como adecen Cd Ahora si culeros Tengo que matarlo Ya no tiene Q Cd 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 Daño que asco Verga Verga wey Que daño hace subir de mi Se que la cagué Que no me tenía que hacer esa sanguinaria Se que la cagué Porque pensé que en ley Íbamos a romper Se que la cagué Se que la cagué La cagué chavos Mira el ranking Pero bueno amigos Espero que les haya gustado esta mierda de gameplay Para mi es una mierda Que la cagué Pero bueno A veces la cago A veces es jingis Yo lo suelo Bueno amigos aquí es mi video Y díganme en que puedo mejorar con Bane Hungla Porque no soy Bane Hungla Bane AEC porque no soy AEC Me gusta mucho jing Pero quiero jugar con Bane Hoy vi un video de Bane Bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Comentar y compartir Así que Les gustó el video Antonio amigos Y díganme En los comentarios Como en la calle Bueno amigos Nos vemos hasta la próxima Bye Bye